Yo pido un poquitito, un poquito de silencio nada más, un poquito. En la época que nos termine un poquito, que nos vuelva a cantar una canción que va a dedicar para Málaga. Esto es mi cariño para todos ustedes y para mi amigo Pepe. Pero un poquitito de silencio nada más, más tres o cuatro horas. Málaga, bonita málaga, málaga, qué guapa. Málaga, 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 qué guapa. ¡Alargas! 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 ¡Eres tú, bonito! ¡Alargas! ¡Eres tú! ¡Alargas! ¡Ese arte que tú quieres! ¡Esa rama de cantar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí ya no me ha acercado porque se llaman los pantalones! ¡Aleluya, hija! ¡Vamos más gordo!